Acá de grabar, justo nos estabas contando cómo andás. Muy bien, muy bien, recién sí. Vengo del 9. De tu programa. Y ahora, con la obra, ¿cómo les está yendo? ¿Bien? Increíble. Sí, es una rutina que la verdad es cansadora, pero feliz. Porque, bueno, vengo de grabar el programa, que nos está yendo súper bien. Y acá la obra, que es un regalo absoluto, una sorpresa este año, seguir hasta esta altura del año. Hermoso. Bueno, y tanto trabajo vale la pena porque estás nominada. Felicitaciones a los Martín Fierro. Sí, ¿no? Con quilombos, pero mucho cambio hubo, ¿no? Sí, no lo tenemos claro. ¿Vos sabés qué? Flores me las acaban de regalar en el canal. ¿Por la nominación? ¿Por la nominación? Pero no sé. Claro, Canal 9 no, te cambiaron. Ahora estás por el programa del 3. No, pero estaba Bienvenidos a Bordo igual ya. Bienvenidos a Bordo estaba siempre, estuvo desde... Estuvo, pero lo que explicaron de la Pro, yo te cuento y vos, decime qué información te llegó. Dicen que supuestamente no puede haber una misma conductora en dos... O sea, en una misma terra no puede haber una misma conductora con dos programas. ¿Se entiende? ¿Y cómo? ¿Por qué no? Si yo trabajé en los dos canales en el mismo año. Exactamente. Medio año en cada canal. De hecho te eligieron los bien moros de Aptra por los dos programas, porque fueron los más votados. Si es del rubro, no es conducción. En conducción no estoy, estoy en programas. Para mí es un halago que dos de los tres programas más votados de entretenimiento hayan sido conducidos por mí y es una fiesta, pero ¿por qué sería eso? Ah, entonces no. ¿Por qué? Yo tengo una cosa. Ayer en el 9 estaban todos muy contentos, festejamos con los técnicos en la grabación. El canal, bueno, Beto nos saludó al aire, todo el equipo, todos los programas, pusieron unas placas de felicitaciones a todos los nominados en el canal. Anoche se corrió el rumor de que nos desnominaban. Sí, que ya sucedió eso, te aviso. Pero hoy vimos en el Instagram, lo tengo acá, en el Instagram. Lo volvieron a subir con el 9, sí, sí, sí. Está subido. Acá mira, bienvenidos a bordo y bienvenidos a ganar. Y escapé perfecto. Sí. Y me dieron las flores. Mirá. O sea, ¿qué pasa? Chicos, alguien me... O sea, seguimos el primer programa en la historia. Nominado, desnominado, vuelto a nominar. Porque, o sea, este posteo de Aptra oficial me dice que estamos vueltos a la categoría, a la terna, y ahora más me dicen que nos vuelven a desnominar. Hoy estuvo el hijo de Luis Ventura Nitruzos hablando, diciendo que fue un error el posteo. ¿Qué fue un error? El posteo que volvieron a subir ahora. No, pero un error habrá sido que no me pusieron como conductora de bienvenidos a bordo, que yo lo conduje, pero bueno, eso qué sé yo, así puede ser. Por encima, el año pasado ya me había nominado por bienvenidos a bordo, o sea, sabían que lo hacía yo, pero no importa, puede ser un error. Pero ¿cuál fue el error? ¿Y cómo? ¿Qué, que no esté bienvenido a ganar? ¿Se equivocaron los votos? Dicen que como no puede haber la misma conductora. Yo te digo, te transmito la explicación de Aptra. Es todo un loco, ¿no? Pero bueno. Pero si Mirta hizo la noche, el mediodía, o sea, hubo varios casos o no en la historia, que hayan, o no sé, quizás sería la primera vez, pero no sabía que eso era como... Una ley. Claro. Una regla. Claro, como una regla. No, entonces, ¿qué hago las flores? No, Lau, por favor, las flores. No, tres. Si querés... No entiendo. O sea, festejamos en el... O sea, ahora tengo que volver hablando en serio. Todo el equipo estaba muy... Eso te iba a preguntar. Es un equipo, el no es... Bueno, en todos los canales en los que trabajé, pero realmente le ponen mucha pasión, mucho amor. Son canales en los que, bueno, muchas veces no están todos los ojos puestos ahí. Entonces, realmente conseguir una nominación en un canal que, por lo general, no suele ser la casa que recibe a los artistas en el Martín Fierro, ni el canal que los organiza. Entonces, realmente, cada una de las nominaciones son un logro que se festeja mucho. Yo recibí llamados, mensajes de un montón de compañeros del canal, de las autoridades, pero ni hablar de los técnicos, de todos los que hacemos el programa día a día. Estaban todos muy contentos. O sea, realmente me pondría muy triste. Hoy bromeamos en la grabación. Che, nos desnominaron, pero nos volvieron a nominar porque vimos el posteo donde estamos. Entonces dijimos, bueno, no sé, se habrá corrido un rumor falso. Pues nos parecía raro que te pongan, te saquen como, no sé, uno, yo creo en los votos, creo en todo. Ahora enterarme, no sé, que nos desnominan de vuelta. Entonces, hablando en serio, sería triste para el equipo. Pero bueno, ni idea. Igual las flores están divinas. Están divinas, sí. Yo recuerdo el au que vos, cuando hablamos hace un tiempo, era una apuesta enorme esta de hacer el programa, el canal, en el horario, en el prime time. Y además, la verdad que una grata sorpresa para todos. Más allá de todo esto, el premio, y no quiero ser cursi, pero de verdad es el amor que nos dan todas las noches. Y que lo elijan, y que lo miren, y que le esté yendo tan bien. También, la verdad es algo que se deseaba, pero que no sabíamos cómo iba a resultar. Y es un programa en el que se pueden venir a lucir cantantes, talentos. Sé que estamos en otro canal, ¿no? Y que es raro contar todo esto. Pero realmente es muy lindo tener ese espacio para los artistas. Y que el nivel cada vez es mayor. Y que los jurados que vienen son cada vez más increíbles. Y bueno, lo hacemos con muchísimo amor. Y la verdad, lo sentíamos un lindo reconocimiento. Más allá de ganar o no ganar. Digo, ya estar, como te decía, que el canal este nominado está buenísimo. Y ni hablar, todo lo que hicimos en Bienvenidos a Bordo, donde todas las tardes era un programa distinto. Donde ya habíamos tenido la nominación el año pasado. Verla este año nuevamente. No sabía que por haberlo conducido yo... No es tu culpa en este caso, Lau. Claro, no es tu culpa. Pobre tus compañeros. Alcredir, yo dije, bueno, qué halago. Qué bueno. Era como también reconocer mi trabajo. Veremos qué pasa, veremos qué dicen, entonces. No sé, sí, cuéntenme qué hago con las flores. Al final de la función veníme a buscar y me contás. Gracias, Lau. Gracias, Lau.